Música Hola, soy Cecilia, soy amiga misionera de LWPM Ay, la madre, la admiro, horrores, es mi heroína De valentía, ¿no? De decir la verdad, sin miedo Salud a una angélica Ojalá, ojalá y usted me pudiera ver Porque como quisiera yo verla a usted Que desgraciadamente la última vez, como repito, no la pude ver Pero con todo lo que ella ha hecho, para mí es suficiente Gracias Música Música Música